Bueno, los Bootcamp es una estrategia entre Sinalcena y Congo Films, donde nosotros como instructores estamos durante cinco días en jornadas de 8 de la mañana a 6 de la tarde, realizando cuatro cortometrajes diarios. Aquí estamos haciendo un trabajo, además de ser colaborativo, es de apropiación en el manejo de diferentes equipos, pero lo más importante es determinar cuáles son los roles que intervienen en una producción. Yo le envío un mensaje a los compañeros de que no nos quedemos con este conocimiento teórico práctico obtenido. Debemos llevarlo a nuestros compañeros de la regional y del centro, y sobre todo a nuestros aprendices en nuestros ambientes de formación. 70 instructores han sido beneficiados con este convenio que fortalece los procesos académicos del SENA en áreas audiovisuales y que espera impactar a cerca de 1.500 aprendices. ¡Gracias!